La universidad tiene que ser autosustentable no solo en materia ambiental, sino en docencia e investigación. La noche de este viernes, la doctora Ruth Padilla compartió su propuesta con los otros tres candidatos a la rectoría general durante la transmisión del primer debate que se lleva a cabo rumbo a la sucesión rectoral. Entendiendo como sustentabilidad aquella que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Y cuando hablo de sustentabilidad lo estoy haciendo en el sentido más comprensivo del término, no solamente relacionado con el medio ambiente, sino con la viabilidad de la universidad como bien público, como patrimonio social más importante del estado de Jalisco. Jalisco